¡Hagamos un tag del manga! Manga más adictivo que te has leído. El manga con el que te has sonrojado. Manga que empezaste por su arte. El manga más loco o random que te has leído. El manga al que le tienes más cariño. Manga que sientes que solo lees tú. Manga que más ganas tienes de terminar. Y por último, manga que consideras infravalorado.